Madre mía, el pedazo de evento que hemos tenido hoy, el Royal Rumble, ha sido espectacular a la altura de lo que es un Royal Rumble, de lo que se esperaba del show. Y es que cuando un Royal Rumble comienza con la batalla real masculina, sabes que se ven en cosas grandes. Así que nada, antes de analizar este Royal Rumble, recordad que podéis dar me gusta, suscribiros, que me ayuda un montón. Y bueno, ya tenía buena pinta porque ya en el kick show, en la parte anterior al evento, vimos un segmento donde Roman Reigns le decía a todo el linaje que no los querían en el ring y que solo quería que Sammy lo acompañase al ring. Algo que permitía entender que algo relacionado con Sammy y su prueba iba a suceder en ese combate. Y bueno, ya en el evento, cuando parecía que iba a empezar la batalla masculina, apareció por sorpresa Pat McAfee. El exfutbolista, exluchador, que sabéis que tuvo ahí su feudo con Austin Theory en WrestleMania, pues aparecía para ser uno de los comentaristas del evento, para sorpresa de todos. Y la verdad que, oye, está muy guay tenerlo de vuelta y veremos a ver si pelea o simplemente ha hecho una aparición a modo de comentarista especial en un pay-per-view. Y tras esto daba comienzo la batalla real. Y qué batalla real. Menudo combatazo. Yo he disfrutado un montón. Las rivalidades han estado bien y yo creo que el ganador ha sido quien debía. Y es que ya la batalla real comenzaba con Imperium, bueno, con Gunther como primer hombre. Y con Seamus, el guerrero celta, el hombre que hoy celebraba su cumpleaños como segundo hombre. Y es que la rivalidad que tienen estos dos hombres es increíble. Recordando su combatazo en Ground Jewels. Y, ojito, no veamos una run de Seamus por el título intercontinental. Porque esa rivalidad con Gunther podría ser espectacular. Con el número 3 entró el Miss, quien distrajo a Seamus de la entrada, que casi es eliminado por Gunther. Entonces Seamus se baja del ring y decide perseguir a Miss para meterlo al ring. Y, bueno, cuando ya está dentro, Seamus y Gunther se unen para castigarlo un poco. Luego ya en el número 4 entró Kofi Kingston. Quien entró lanzándose por encima de la tercera cuerda sobre el Miss y Gunther. Y que casi es eliminado por Seamus. Pero, bueno, haciendo una de sus típicas salvadas de Royal Rumble, continúa en la lucha. Con el número 5, una sorpresa, porque, sinceramente, yo no contaba con él. Pero, bueno, Johnny Gargano, que se recuperó de esa lesión que tuvo el mes pasado. Apareciendo en este Royal Rumble. Y, bueno, entra con un Spear apoyándose en las cuerdas sobre Kofi Kingston. Y salvándose de ser eliminado por el Miss. Recordar que sigue latente esa rivalidad con todo el tema de Dexter Loomis y Johnny Gargano. Y, bueno, fue muy bueno porque entró, pone a Miss contra las cuerdas por fuera y dice a Seamus, no, tómalo. Seamus lo coge, le da unos chops y lo deja medio tumbado. Y Johnny Gargano, con un castigo, se lo deja preparado para que Seamus, con una patada, lo elimine. Seamus, siendo Miss el primer eliminado de la batalla real. Con el número 6, entraría Xavier Woods, el eterno miembro del New Day. Que, bueno, pues una Kofi para atacar a todos los integrantes del RIM. Y, cuando ya están todos derribados, se quedan así como, bueno, pues nos peleamos. Y nada, simplemente era una broma haciendo referencia a esas míticas traiciones que se han vivido de tag teams en el Royal Rumble. Luego, con el número 7, Carrion Cross. Que, bueno, papel discretito en esta batalla real. Pero, bueno, aguantó más de lo que esperaba. Con el número 8, Chad Gable, que entró mandando callar a todo el mundo. Luego, en el número 9, Drew McIntyre, quien entró repartiendo suplex a todo el mundo. Y eliminó a Carrion Cross con una Claymore. Ahí latente esa rivalidad que tuvieron ambos dos en Crown Jewel, con el combate este de Correas. Y se encara con Gunter, preparando el terreno para esa posible Elimination Chamber por el título intercontinental que se rumorea. Con el número 10, Santos Escobar. Con el 11, Ángelo Dawkins. Que, mirad hasta qué punto, no les importa WWE, que ni siquiera lo rotularon. Y luego, con el número 12, la bestia vaquera, el tetón, Brock Lesnar. Que, bueno, pues entró, le dio a todo el mundo la despedida a Suplex City. Y, en un momento, eliminó a Santos Escobar, Ángelo Dawkins y Chad Gable. Y, bueno, pues tuvo un momento ahí de cara a cara con Gunter. Que, madre mía, lo imponente que se ve Gunter al lado de Brock Lesnar. Y, claro, entrando a Lesnar en el número 12, el número 13 no podía ser nada más y nada menos que el todopoderoso Bobby Lashley. Quien entra partiendo a Lesnar con una Spear. Repite el mismo proceso para Seamus y Drew McIntyre. Y elimina a Brock Lesnar tras que, bueno, pues, tras intentar el tetón un F5 que no le sale. Lesnar, o sea, Bobby Lashley lo expulsa. Desatando una de las mayores ovaciones que he visto yo en este Royal Rumble. Porque sabéis que Lesnar no es que goce del cariño del público. Y, bueno, la verdad que Lesnar desde fuera le tira a la mesa a los comentaristas. Y, muy enfadado, destroza el mobiliario. De hecho, con el número 14 entró Baron Corbin mientras Lesnar seguía destrozando el mobiliario. Le aplica un F5 a Baron Corbin mientras estaba enterando el ring. Y, bueno, finalmente cuando lo estaban intentando sacar de la arena, tiene un pequeño cara a cara con los árbitros. En el número 15 entraría Seth freaking Rollins en mitad del Rumble. Muy buen puesto para entrar. Sobre todo para un luchador como él. Que, bueno, básicamente se encontró con Baron Corbin de la que entraba. Y decidió meterle al ring para expulsarlo. Luego, con el número 16 entraría Otis. Pero una vez ya eliminado Chad Gable. Bastante bueno el papel de Otis en esta batalla real. La verdad que merecía estar. Luego, con el número 17, Rey Mysterio. Pero sonaría su música durante un rato y nadie aparecería. Y, bueno, pues mientras escuchamos la música, Seth Rollins eliminaría a Bobby Lashley. Luego, con el número 18 entraría Dominic Mysterio con la máscara de su padre. Lo que explicaría el porqué de la ausencia de Rey Mysterio. Pero me parece muy extraño porque no solo no entró, sino que encima tampoco nadie lo sustituyó. Porque cuando normalmente hay una ausencia así, pues suelen meter un luchador extra para que lo sustituya. Pero en este caso no metieron a raro a nadie y fue un poco extraño. Y sobre todo fue raro, ya que hace tiempo que no vemos nada de esta rivalidad, ver a Dominic romper la espada, o sea, la máscara de su padre. Luego, Seamus y Drew McIntyre se unen para eliminar a Otis. Luego, con el número 19, entra Elias y su guitarra. Una guitarra que acabaría reventada en la espalda de Gunther. Pero bueno, nada más entrar, Elias recibe una Claymore y una Drop Creek a la vez. Y es eliminado por Seamus y Drew McIntyre. Luego, con el número 20, entraría el príncipe Finn Balor que eliminaría a Johnny Gargano. Luego, con el número 21, la principal sorpresa de la noche. Buker T haciendo su regreso en esta batalla real. Y bueno, fue bastante bien. Está bastante en forma para llevar tanto tiempo alejado. El Hall of Famer hizo su mítico bailecito en el medio del ring. Pero fue rápidamente eliminado con Gunther. Así que bueno, está bien ese pequeño detalle de la entrada. Con el número 22, entraría Damien Priest para completar al día del juicio. Luego, con el número 23, Montes Force, quien se va a salvar de la eliminación entrando al ring con una voltereta. Pero una vez dentro, sería eliminado por Damien Priest. Luego, con el número 24, Edge, la superestrella R, hace su regreso tras su brutal combate con Finn Balor en Stream Rules. Y bueno, pues le planta cara al día del juicio final. Da gusto volver a ver a Edge. Es una superestrella muy buena. Y bueno, según entra, hace una Spear a cada uno de los miembros del día del juicio final. Y elimina a Damien Priest y Finn Balor, plantando ahí esa semillita de la rivalidad de cara a Elimination Chamber. Y bueno, pues una vez están fuera, Dominic intenta expulsar a Edge. Y con la ayuda de Damien Priest y Finn Balor consiguen expulsarlo. Luego, con el número 25, entraría Austin Theory, el campeón de los Estados Unidos. Pero sería interrumpido por la pelea de Edge y el Judgment Day. Que acabaría con el Judgment Day muy perjudicado en el combate. Pero aparecería Rhea Ripley, quien atacaría a Edge. Provocando la aparición de Beth Phoenix, que le aplica un Spear. Y plantaba lo que parecía ser la participación de Beth Phoenix en la batalla real femenina. Algo que finalmente no pasó. Después de Austin Theory, entra Hommos. Que básicamente entra el ring y derriba a todo el mundo. Menos a Gunther, que es el único que le planta cara. Y lógicamente, si entra Hommos el 26, el 27 tenía que ser Braun Strowman. Para potenciar esta rivalidad entre los gigantes. Y así fue, porque Strowman elimina a Hommos. Y después de Strowman, como era de esperar, entra Ricochet. Porque sabéis que ahora forman un tag team. Y además estaban Seamus y Drew McIntyre en el ring. Que son los dos a los que se les quitó la oportunidad de luchar por el título. Motivo por el que lo sustituyeron Ricochet y Strowman. Y bueno, Drew y Seamus reparten unos chops juntos a Braun. Seamus salva de la eliminación a McIntyre. Y tras intentar Drew McIntyre salvar a Seamus de la eliminación, Gunther elimina a ambos. Tanto Seamus como Drew fueron eliminados por Gunther. Y luego, con el número 29, tenemos a una de mis apuestas. Como regreso en el Royal Rumble, Logan Paul. Se sabía que iba a estar en el Road to WrestleMania. Y la verdad que es un gusto tenerlo de vuelta en el ring. Porque cada combate, cada momento que tiene, demuestra aún más que se merece estar aquí. Las oportunidades que se le dio. Y bueno, dado que es una superestrella de fuera. Todas las superestrellas de la WWE que estaban en el ring en ese momento. Se unen para atacarle y acaba recibiendo un Power Slam de Braun Strowman. Que aguanta muy bien de reconocer que Logan Paul tiene buen aguante. Tiene buen aguante. Y luego, con el número 30, un hombre que se podía haber mantenido en sorpresa. Pero que se anunció. The American Nightmare, Cody Rhodes. Que entraría en el número 30. Haciendo su retorno tras esa grave lesión. Y ese combatazo contra Seth Freakin' Rawlings en Hailey Nassel. Y bueno, nada más llegar. Se lleva un tres amigos. Solo que parece ser que uno de los amigos no llegó a tiempo. Y acabaría eliminando a Dominic Mysterio. Que, ojo, duró bastante. Y le están dando un buen push. A pesar de que siga imitando a su tío Eddie Guerrero. Y a mí no me guste. Pero bueno. Luego vimos, yo creo que uno de los momentazos de este evento. Ricochet y Logan Paul. En cada uno de los extremos del cuadrilátero. Y se propulsan para chocarse en el aire. Personalmente me pareció espectacular. Ese movimiento. Y la verdad que me pareció una pasada. No tengo palabras para Logan Paul. Luego Cody Rhodes. Que eliminaría a Braun Strowman. Austin Theory eliminaría a Ricochet. Cody eliminaría a Theory tras aplicarle Seth Freaking Rolling su pisotón. Cody y Seth se unirían para eliminar a Gunter. Pero no lo conseguirían. Y cuando Seth estaba preparándose para atacar a Cody y eliminarlo. Entra Logan Paul desde fuera del ring. Que se habían olvidado de él. Y elimina a Seth Freaking Rolling. Tendríamos los tres finalistas como Logan Paul. Aunque me parezca mentira. Logan Paul ha sido uno de los tres finalistas en el Royal Rumble. Gunter y Cody. Cody elimina a Logan Paul después de un cruce de caminos. Y Gunter y Cody quedan como las últimas personas en el ring. El primero en entrar y el último. Cara a cara en el ring. Y madre de Dios. Qué combatazo. Nos dieron aguantando como jabatos. Cualquier momento parecía que uno de los dos iba a caer eliminado. Y finalmente tras aplicarle un cruce de caminos a Gunter. Cody Rhodes se lleva la batalla real. Tras una hora y 23 minutos de combate. Que es el tiempo que estuvo Gunter en el cuadrilátero. O sea, fue una auténtica locura lo que hizo hoy Gunter. Y bueno, pues Cody Rhodes. Que como venía diciendo, viene dispuesto a llevarse el oro. Y después de este combatazo. Uno de los momentos extraños de la noche. Que era este pitch black match de LA Knight contra Bray Wyatt. Y bueno, veamos un LA Knight. Temeroso o con dudas del combate. Y bueno, Bray Wyatt. Que intimida un montonazo con este nuevo aspecto. Muchos especulaban acerca de si veríamos a The Finn o no. Pero no, Bray Wyatt. Bastante normal en su primer combate televisivo desde su regreso. Y la verdad que, sinceramente, me gustó el combate. Era algo que no me esperaba. Y fue muy digno de ver. Era un combate con luces de estas azules. O luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta nos permitió ver este diseño de Bray Wyatt. Totalmente demoníaco. Con esas lentillas y esos tatuajes que brillan. Lo de las cuerdas brillantes y ver sobre todo a LA Knight con esos calzones verdes brillantes. Como que a mí personalmente me recordaba Buzz Lightyear cuando el modo brillar en la oscuridad. Pero que, sinceramente, la puesta en escena y todo fue muy, muy espectacular. Y, bueno, lo bueno que al ser un combate sin descalificación, vimos muchas movidas interesantes. Bray Wyatt intentando hacerle un suplex a LA Knight para partirlo contra la mesa de los comentaristas. LA Knight lanzándose contra Wyatt para partir la mesa de los comentaristas. Y una cosa muy guay es que en la mesa de los comentaristas añadieron como una especie de, no sé si es pintura o unos papelillos verdes que brillaban. Entonces, cada vez que destrozaban algo de la mesa, se veía como saltaba esos polvos o esas luces fluorescentes. Y molaba un montón. Quedó muy visual. Pero, bueno. Además, en un momento, por algún motivo, Bray Wyatt le lanzó una caja de herramientas a LA Knight dentro del ring. Fue interesantísimo eso. Y luego, pues, LA Knight cogió un palo de Kendo que encima estaba, como tenía iluminado, parecía una espada láser. Golpeó a Bray Wyatt. Pero nada, este le aplicaría una hermana a Abigail y se llevaría la victoria. Fue un combate intenso, pero bastante interesante. La verdad que esta estipulación a mí me pareció, sobre todo visualmente, muy bonita. Y tras el combate, Wyatt, de alguna forma, apareció con una máscara. No sabemos muy bien qué personalidad es esta, de las múltiples que tiene Bray Wyatt. Y comenzó a atacar a LA Knight por todo el recinto. De hecho, LA Knight le golpeaba con un palo de Kendo, pero Bray Wyatt ni se inmutaría. Seguiría avanzando brutalmente. Y, bueno, mientras se pelaban entre el público, aparecería el tío Hoodie, que se lanzaría sobre LA Knight, llevándoselo al infierno, ante la atenta mirada de los miembros de la Firefly Fan House, que observaban la situación desde el andamio donde saltaría el Ángel Hoodie. La verdad que seguimos sin entender nada de esta narrativa, pero lo que ha sido el combate, personalmente, a mí me ha gustado un montón ver todo eso ahí con luces ultravioleta y todo brillar. Visualmente ha sido precioso de ver. Y, bueno, luego, siguiendo con el Ángel Hoodie, tendríamos el combate de Alexa Bliss contra Bianca Belair por el título de Raw, donde, bueno, aquí vemos a Alexa Bliss, un outfit, personalmente, yo creo que de los mejores o el mejor de la noche. Y, bueno, Bianca Belair, como siempre, con un atuendo, pues, muy suyo, muy de ser la superlativa. Y la verdad que fue un combate muy intenso. Alexa Bliss desquiciadísima durante todo el combate, buscando conteos y rendiciones muy rápidas, riéndose a cada rato, intimidando a Bianca Belair, diciéndole que se rinda, que mira lo que ha provocado. Y la verdad que esos tintes, esas que tiene, que está empezando a tener Alexa de Gil, le están sentando muy bien. Todo parece que volverá a ese personaje que tenía de la Wyatt Family con Poseida. Y, bueno, la verdad que estuvo muy bien el combate porque, sobre todo, vimos a Bianca intentando hacer... Sabéis que los combates de Bianca solo se usa la coleta si el rival la usa para hacerle daño. Y es que Alexa iba todo el rato a tirarle de la coleta, buscaba rendiciones con la coleta, se tiraba de la coleta, incluso... Sabéis que a veces Bianca la utiliza como látigo. Y la verdad que fue un combate muy igualado, con muchos, muchos castigos, tanto de Alexa a Bianca, de Bianca a Alexa, y la verdad que fue una gran lucha. No fue muy larga, pero tampoco le hizo falta porque, la verdad que en el tiempo que tuvieron, la desarrollaron muy bien. Y, bueno, intentaría Alexa Bliss el sister Abigail, pero Bianca lo revertiría aplicándole un beso de la muerte para llevarse la victoria y retener así el título de cara al Wrath to WrestleMania. Algo que, pues, era de esperar. Y tras el combate tuvimos un vídeo del Uncle Hoodie donde vimos imágenes de Alexa, de su etapa con Bray Wyatt, preguntándole que si aún tenía todo en control. Parece ser que la historia de Alexa con el tío Hoodie va para el lado. Y después de este buen combate, tendría lugar la Royal Rumble femenina con Rhea Ripley, como era de esperar, como número uno. Entra Dolorida de las costillas tras ese Spear de Beth Fenix. Y luego Liv Morgan como número dos, que había pedido ser la número uno, pero en el Royal Rumble lo mismo da ser primera que segunda, porque son las dos que comienzan el combate y que están desde el inicio. Que a pesar de ser antiguas compañeras de Tag Team, no tuvieron ningún reparo en enfrentarse y nos dieron un muy buen combate. Luego con el número tres entraría Dana Brooke, que entró rápidamente lanzándose desde la tercera cuerda contra Rhea y Liv, y lanzando a la propia Rhea contra el poste. Con el número cuatro entraría Emma en su primera batalla real, ya que ella dejó la compañía antes de que se realizase la primera. Con el número cinco, Shayna Butler. Con el número seis entraría Bailey, que nada más llegar al ring recibiría un Nobilion por parte de Liv Morgan. Con el número siete, BFAB, que sorprendentemente es la única integrante de Heathrow en participar en Royal Rumble. Pero la verdad que tampoco aportó mucho, porque entró y fue la primera eliminada del combate, ya que la eliminó Rhea Ripley. Una Rhea Ripley que estuvo prácticamente todo el combate sangrando, porque creo que le reventaron la nariz. Luego con el número ocho, Roxanne Pérez, la campeona de NXT. Pues bueno, la verdad que fue un placer ver a Roxanne en divas de alto nivel del main roster de WWE. Se defendió bastante bien, ya que nada más llegar, tumbó a Rhea Ripley con un huracarrana y a Bailey. Así que muy buen papel de la campeona de NXT, que tiene un futuro prometedor. En el número nueve entraría Dakota Kai, justo para salvar a Bailey, que estaba siendo atacada por las divas, todas las divas. Y en el número cuarenta y dos, Iyo Sky, para así juntar a todo Damage Control. Y bueno, la Maga de los Cielos entregó, bueno, entró con una Double Kick a Aérea Espectacular. Y luego Control de Daños eliminaría a Dana Brooke, Bailey y Dakota eliminarían a Emma. Y luego Damage Control, todos juntos de nuevo, eliminarían a Roxanne Pérez. Con el número doce tendríamos a Natalya, haciendo el regreso tras esa lesión que le provocaron Shaina Balder y Ronda Rusev. Con el número doce, Candice Leroux, que casi provoca que Bailey elimine a sus compañeras de Damage Control. Y bueno, entre estas, Damage Control elimina a Natalya y Shaina, que estaban peleándose en las cuerdas y fueron eliminadas por las componentes. Con el número trece, Sawi Stark, la de NXT, pues participó en la batalla real y dio una muy buena imagen. Con el número catorce, Shia Lee. La verdad que muy grata sorpresa, hizo un muy buen papel. Con el, bueno, antes de que entrase el número quince, Iyo Sky eliminaría a Candice Leroux. Con el número quince, Becky de Man Leach, que como veis entró con una cara de muy pocos amigos, con muchas ganas de venganza, tras lo que pasó el viernes en SmackDown. Y son tantas las ganas que tienen, que se bajaron Damage Control del ring para atacarla antes de que llegase al ring. Y de hecho, la castigaron contra las protecciones con dureza y la mantuvieron un tiempo alejada del ring. Con el número dieciséis, entraría Tegan Nox. Con el número diecisiete, Asuka, recuperando su personaje de Kana. Que, bueno, barrió a todas las presentas en el ring y eliminando a Tegan Nox, que acaba de entrar. Con el número dieciocho, Pippen Niven. Tras mucho tiempo, era uno de los rumores que os traje al canal. Tras mucho tiempo alejado de los catedrales de los hace su regreso al WWE. Con el diecinueve, Tamina. Y luego, con el veinte, tendríamos a la gran sorpresa de la noche. Ni más ni menos que Chelsea Green, que en su primera Royal Rumble, WWE, batió el récord de la participación más corta en una Royal Rumble femenina. Con cinco segundos, superando los ocho de Liv Morgan. Ya que nada más entrar, fue eliminada por Rhea Ripley. Pero bueno, la verdad que es un gusto tenerla de vuelta. Aunque, personalmente, me sigue sorprendiendo el no tener a Matt Cardona de momento confirmado. Luego, Dakota e Io son eliminadas por Becky Lynch. Momento que Bailey aprovecha para eliminarla. Y tras eliminarla, Liv elimina a la propia Bailey. Luego, con el número veintiuno, entraría Serena Vega haciendo cosplay de Street Fighter. Debido a que va a ser una de las comentaristas de Street Fighter 6. Con el veintidós, Raquel Rodríguez. Con el veintitrés, Michin o Mia Yin. Con el veinticuatro, perdón, Lacey Evans. Y luego, con el número veinticinco, Michelle McCool, que nos lo habían enseñado, que estaba entre el público. Y desde el público salió. Vimos aquí rápidamente cómo se preparó para salir. La verdad que tuvo muy buen papel. Y aguantó mucho tiempo dentro del cuadrilátero. De hecho, incluso llegó a eliminar, creo que fue a Tamina. Con el número veintiséis, Indy Harwell. Con el número veintisiete, tuvimos a Sonia Devile. Que empieza a ser cansina ya, con las oportunidades por el título. De hecho, entró y eliminó a Showy. Luego, Lacey Evans eliminó a Celina Vegas aplicándole su candado Cobra y tirándola fuera del ring. Con el veintiocho, entró Shotzi con una máscara de Leatherface. En referencia a la matanza de Texas. Lugar donde se celebraba el Royal Rumble. Sonia eliminó a Indy Harwell. Luego, entró con el número veintinueve, entró Nicky Cross. Corriendo muy rápido, con mucha prisa. Y golpeando a todas las mujeres en el ring. Y luego, con el número treinta, entraría Nia Jax. Marcando su regreso a la WWE. Y parece ser que seguirá con su papel de heel. Ya que nada más entrar, todas las divas que había en el cuadrilátero se unieron para atacarla. Y, bueno, pues tras un forcejeo, finalmente la acabaron expulsando. Y luego aquí llega el festival de eliminaciones. Ya que Raquel Rodríguez elimina a Lacey Evans. Asuka elimina a Sonia. Rhea elimina a Michelle McCool. Michin elimina a Shotzi. Pippen elimina a Michin. Raquel elimina a Pippen. Rhea elimina a Raquel. Rhea elimina a Nikki. Y luego vemos a las tres finalistas. Asuka, Rhea y Liv Morgan. Que las tres están pelándose en el borde del ring. Asuka lanza la Green Mind a Rhea Ripley. Pero finalmente quien la recibe es Liv Morgan. Que queda ciega. Y, bueno, aprovecha a Rhea para eliminar a Asuka. Y tenemos a Rhea Ripley. Contra Liv Morgan a punto de ser eliminada. Quien, con unas tijeras, consigue eliminar a Liv antes de que la expulse. Convirtiéndose así en la ganadora de la batalla real femenina. Y, bueno, pues la principal retadora a uno de los títulos femeninos. La verdad que, bueno, esta victoria le viene muy bien a Rhea. Quien ya estaba fallanzada como una de las divas más poderosas de la compañía. Pero con esto, pues yo creo que queda confirmadísimo su dominio. Ya que ha ganado entrando la primera. Tras, creo que una hora y once de combate. Y después de esto, el main event, el combate entre Roman Reigns y Kevin Owens por el título indiscutido. Y, bueno, la verdad que fue un combatazo. O sea, yo creo que es el resumen más extenso que tengo. Ha sido increíble. Increíble. Y vemos aquí a Roman Reigns, como ya había anunciado, entrando acompañado de Sami Zayn. Quien iba a jugar un papel muy importante en el combate. Y, de hecho, mirad esta imagen de Kevin Owens sentado en el esquinero. Con Roman Reigns entregando los títulos al aire y el cartel de WrestleMania de fondo. Y la verdad que, en el momento en el que sonó la campana, el universo comenzó a corear el nombre de Sami Uso. Pese a que Roman aún no lo había nombrado como Sami Uso. Y la verdad que en los momentos iniciales del combate vimos un Roman muy confiado, muy burlón. Menospreciando todo el rato a Kevin Owens. Hablando con Sami de lo fácil que era el combate. Y que, bueno, pues era un combate que todos habíamos comido a acabar y que era muy fácil. Pero Kevin Owens, que es uno de los grandes baluartes de la empresa. Muy buena superestrella. Le dio rápidamente la vuelta al combate. Le aplicó la bola de cañón al jefe tribal. Y, bueno, lo que provocó que el combate se trasladara fuera del ring. Donde Kevin Owens castigó al jefe tribal contra las protecciones. Y, de nuevo, dentro del cuadrilátero, el jefe tribal sacó toda su fuerza a pasear. Castigando duramente a Kevin Owens. Lanzándolo contra el esquinero con una brutalidad. O sea, que Kevin Owens salió rebotado del esquinero. O sea, fue un lanzamiento bastante, bastante fuerte. Luego, durante todo el momento, Roman hablaba muchísimo con Sami Zayn acerca del combate. De lo que estaba opinando, de qué hacer. Y, bueno, a pesar de que el jefe tribal buscó una victoria rápida. Se esforzó muchísimo. Pero tuvimos un combate muy igualado. Estas superestellas, en concreto, se tenían muchas ganas. Ya no solo a nivel de storyline, sino con esos pequeños problemas que han tenido ellos sobre movidas no planeadas en combate. Y, la verdad, que Kevin Owens estuvo muy entregado al combate. Hay un momento en el que el público reconoce al jefe tribal. De hecho, aquí lo vemos a todo el público. Y a Sami y a Paul Heyman reconociendo al jefe tribal. Y, bueno, hizo Roman Reigns un Superman Punch que no conectó. Pero, en el segundo intento, sí que conectó. Pero, el conteo no progresaba. Intentaría poner fin al combate con un Spear. Pero, Kevin Owens lo evitaría. Haciendo que el jefe tribal se estampara contra el poste metálico. Y, tras esto, Kevin Owens realiza una Shenton Bond. Pero, el conteo solo llegaría a dos. Intentaría de nuevo el Shenton Bond, que no saldría. Momento que aprovecharía Roman para realizarle una Spear a Kevin Owens. Pero, tampoco progresaría el conteo. Intentó el stunner Kevin Owens. Pero, falló. Y Roman lo lanzó contra el árbitro. Haciendo que este quedase fuera de combate. Y, bueno, Kevin Owens aplicaría una Power Bomb. Y el conteo, que superó claramente los tres segundos. Pero, al no haber árbitro, pues, no contó. Entonces, este momento lo aprovecharía Roman Reigns. Para hacerle un golpe bajo a Kevin Owens. Y le pediría una silla a Sami Zayn. Este dudaría si dársela o no. Porque no encontraba la silla. Cuando la encontró, no sabía si dársela. Y, bueno, pues, en todo este tiempo que transcurrió. Kevin Owens se recuperó. Le aplicó un stunner, pero el conteo solo llegaría a dos. Porque el árbitro ya se había recuperado. Buscaba de nuevo el Power Bomb Kevin Owens. Pero, o sea, eso fue una movida espectacular. Kevin Owens lo levantó para hacerle el Power Bomb. Pero, cuando estaba en el aire, Roman lo convirtió en un Superman Punch. Buscó el conteo, pero no progresaría. Y, bueno, luego ya vimos a un Kevin Owens muy dolorido fuera del ring. Acercándose a Sami. Buscando un poco de piedad. Y Sami le dice que hace que se mantenga en el suelo. Que consiga el conteo de 10 y se vaya. Y, bueno, pues, fuera del ring. Roman le aplica un Spear. Rompiendo una de las protecciones laterales con el cuerpo de Kevin Owens. Lanzándole dos veces contra los escalones metálicos. Y, bueno, pues, todo esto ante un Sami Zayn. Que se le veía bastante preocupado por su amigo Kevin Owens. Luego, pues, nada. De nuevo en el ring. Después de un intercambio de golpes. Finalmente, Roman aplica otro Spear. Y retiene el campeonato indiscutible entre un Sami. Que está bastante preocupado por Kevin Owens. Entonces aparece todo el linaje en el ring. Para celebrar la victoria. Y Jay le va a colocar el collar de uso a Sami Zayn. Pero Roman lo detiene. Porque no se ha acabado aún el combate. Tienen cosas que hacer. Los susos atacan a Kevin Owens. Aplicándole su 1D. Y lo dejan en la esquina. Para que solo realice su característico. Luteus Maximus. Pero con variante de la silla. Luego de la nada, Paul Heyman saca dos pares de esposas. Y encadenan a Kevin Owens a las cuerdas. Y, bueno, pues, básicamente lo atacan brutalmente. Y una vez ahí, pues, Roman le dice que Sami es de su familia. Y lo va a intentar golpear con una silla. Por todo este tema de atrición. Pero Sami se pone delante intentando salvar a su amigo. Protegiendo a Kevin Owens. Diciendo que, bueno, que ya ha sido bastante castigo. Que está reventado. Y que, ¿qué más pretenden hacer? Que Kevin Owens ya no se va a defender. Entonces, Roman le tiende la silla a Sami. Para que lo ataque. Y, bueno, vemos a Sami llorando. Porque no quiere atacarle. Entonces, en este momento, Roman Reigns se encara con él. Y le dice que tiene que hacerlo. Le pega un par de bofetadas. Y, en ese momento, vemos a Sami muy decidido con la silla. Dispuesto a atacar. Pero a quien ataca es, en realidad, al jefe tribal. A Roman Reigns. Ante la estupefacta mirada de los Suso. De hecho, vemos a Jay diciendo que qué hace. Y, claro, esto provoca que Jimmy ataque a Sami Sainz. Solo si Koa haría lo mismo. Y luego, Roman Reigns también atacaría. De hecho, Jay Uso estaría en una esquina apartado. Y decide irse y no atacar a su amigo Sami. Mientras se va llorando. Y luego, bueno, ya en el ring. Vemos como Roman sigue atacando a Sami Sainz. Con la silla. El pobre Sami indefenso en el ring. Le arrancan la camiseta de Uso honorario. Mientras el universo le canta a Roman. Fuck you, Roman. La verdad que ha sido un eventazo. Los ganadores serán los esperados. Cody Rhodes y Rhea Ripley. Creo que son unos muy buenos ganadores. A pesar de que también me hubiese gustado Seth Rollins. O el regreso de The Rock. Creo que son muy buenos ganadores. Teniendo en cuenta la narrativa actual. Y toda la historia del linaje. Creo que ha llegado a un final que era el esperado. Sami Sainz tradicionando al linaje. Lo que daría pie a ese posible combate en Elimination Chamber. La verdad que ha sido un eventazo. De cuatro horas y cuarto. Más o menos de duración. O sea, fue un combate. Un show espectacular. Sin duda es un 10 de 10. Banger after Banger after Banger. Y la verdad que lo he disfrutado un montón. Porque la batalla real es súper interesante. Con las rivalidades bien desarrolladas. A pesar de no haber regresos muy tochos. Hemos visto a Logan Paul de vuelta. A Edge. A Booker T. Que era inesperado. O sea, yo creo que ha sido un evento muy bueno. Y sabemos que tenemos de vuelta a Chelsea Green. El combate de Brie Wyatt estuvo muy bien. Y desarrolló muy bien la historia. Y la verdad que la defensa del título femenino. Pues fue bastante a la altura. Así que en general. Muy contento con este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!